Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juan David Cano, mediador de Cultura Digital de la Biblioteca Pública La Floresta y en esta ocasión vengo con un recomendado literario que está alineado con lo que es el reto literario 2020 del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín. En este mes, en noviembre, leímos un autor de nuestra ciudad, un autor de Medellín, un autor local para darle fuerza entonces a esos escritos que se producen desde nuestra ciudad. Sabemos que hay mucho talento y que hay grandes obras que tal vez ustedes desconocen. Por eso les quiero recomendar hoy este libro, Rodolfo Aicardi, el ídolo de siempre. Una biografía entonces que hace el escritor y periodista antioqueño Diego Londoño, quien ha dedicado gran parte de su vida, esta obra y de su obra, a escribir sobre la música. Este periodista antioqueño entonces no solamente ha escrito este libro, que es un libro muy chévere, que se los recomiendo sobre todo porque ahorita viene el tiempo en que más escuchamos a Rodolfo Aicardi, que es diciembre, así que no está de más llegar a estos títulos y leerlos y tal vez pasar un buen rato conociendo la historia de ese hombre que está detrás de las canciones de siempre, las canciones que siempre bailamos, las canciones que bailaron nuestros tíos, nuestros abuelos y que hoy seguimos bailando nosotros en esta época decembrina. Él, como les digo, no solamente ha escrito este libro, sino que por ejemplo también escribió este otro que se llama Medellín en Canciones, el rock como cronista de la ciudad. Entonces es también la posibilidad de descubrir a un autor que no solamente escribe sobre ritmos tropicales, sino que escribe sobre la música en general, que es una persona que sé, que siente y que vive la música todo el tiempo. Entonces Medellín en Canciones es otro libro que él escribió, que es básicamente la historia de los jóvenes y el mundo que se vivía en los ochentas, los noventas, esa Medellín suburbana, esa Medellín que era atravesada entonces por ritmos como el metal, como el punk. Entonces es muy chévere también descubrir que hay más allá de esas letras y de esos ritmos entonces tan fuertes como el punk, como el metal y que sus canciones entonces hablan de la Medellín que se vivía en ese momento. Y también entonces este de Rolfo Icardi. Además de eso, Diego ha sacado últimamente una segunda edición de un libro suyo que es sobre los yetis. Esa banda que fue como algo así parecido a los Beatles, pero desde Colombia, desde Medellín. Entonces también para que lo busquen, para que conozcan más de este autor de Medellín, para que leamos más lo local. Rodolfo Icardi, el ídolo de siempre, los ritmos de siempre acompañándonos no solamente a través de nuestros oídos, sino ahora a través de las letras. Así que ahí lo tienen.